Arrancan los competidores de la séptima competencia de la tarde, retrasa el 1, el Jemper Frank Constine se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte central de la cancha, Jemper Granolpar, ataca por la parte interna del Jemper King Castle y hace el propio número 5, Fantasizing, luego viene acomodándose el número 9, el Jemper Monpistol, más atrás se viene quedando el número 6, Hero of the Hour, luego lo viene haciendo por la parte externa, My Brother Ledge, junto al número 2, el Jemper John Raymond, luego trata de movilizarse Hidrowley por la parte externa, mientras que Frank Constine intenta recuperarse en 21, 4, el parcial para los primeros 400 metros, domina King Castle la competencia, ataca Fantasizing, lo hace también Granolpar, Hero of the Hour con Jaramillo trata de buscar un pase, luego lo viene haciendo el número 11, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West, por fuera Granolpar está desplazando y se va a la punta, se queda King Castle en el segundo, atropella ahora el 9, el Jemper Monpistol por la parte central de la cancha, Monpistol contra Granolpar que se defiende y ataca también el número 6 que consiguió otro piezo, domina Granolpar, insiste Monpistol y por fuera el Jemper, Hero of the Hour, Hero of the Hour contra los punteros, aquí está la raya, ganó el Jemper Monpistol, segundo Hero of the Hour, tercero para Monpistol.